Voy a cantar un corrido Había corrida de toros, deben saberlo muy bien Ahí andaban los Sánchez y los García también Un día treinta de septiembre, ni me quisiera acordar Llevo Epipanio García, queriendo matar a Juan Severo con una daga, en su defensa salió Epipanio de un balazo, un brazo le atravesó Juan Sánchez con su escopeta, Epipanio de tiro Le dio un balazo en el pecho, y agonizando cayó Hermelando quedó herido, Humberto Sánchez también A Juan por lo consiguiente, le pegaron en la sien Ya con esta me despido, ya terminé de cantar Murió Epipanio García, por no saberse plantear Murió Epipanio García, por no saberse plantear Música Gracias.